Para los tíos es este punto que creo que es bastante importante por cómo se ha conseguido y en el campo que se ha conseguido. Bueno, sinceramente el equipo en la segunda parte ha jugado para ganar el partido. Creo que hemos jugado mejor, hemos dominado el balón, hemos dominado bastantes fases del partido y creo que hemos hecho merecimiento en la segunda parte para algo más. Que el punto, pues mira, es un campo difícil contra un muy buen equipo y que por algo en su campo es un equipo difícil de jugarle y de ganarle. Pero yo me voy con la satisfacción de haberlo intentado, pero con el regusto de que era un partido que podía jugarle y ganar. ¿Has podido hacer penalti la jugada clave del partido? ¿A su penalti? Tengo ganas que nos pide un penalti como de ser, ¿no? Uno solo. Ya no han pitado tres en contra. Pero bueno, la jugada clave no hay una sola. Yo creo que en un partido puede haber esa jugada, puede haber sido otra. No sé, creo que es muy difícil resumir 90 minutos o 94 minutos en una sola jugada. Pero que no es una jugada solo la que posibilita un triunfo, ¿no? Y Garrido como hombre clave, ¿no? Por haber parado el penalti pero aparte por esa serie de parada que abandonó el equipo vivo durante todo el partido y en algún momento ha servido de rándica, ¿no? Para que el equipo saliera arriba y colegado. Yo creo que Garrido, individualizar, evidentemente ha jugado muy buen partido. Pero individualizarlo en Garrido solo no hay. Yo creo que el trabajo que ha hecho el centro del campo, Perita, Villatoro y Feli ha sido impresionante. Y yo creo que no, evidentemente ha jugado muy bien, repito, pero creo que hay otros jugadores que también han jugado muy bien y que han posibilitado que el equipo se mantuviera con opciones hasta el final, ¿no? ¿Han tardado mucho en meterse en el partido o era el plan? No, el plan no, el plan no. El plan no era. En la segunda parte sí que hemos jugado para ganar y con la claridad de mente para poder ir a por el partido. En la primera estábamos como el bolsador en los primeros compases de un combate a ver lo que pasaba. Y yo creo que a medida que avanzó el partido, sobre todo en la segunda parte, ya fue diferente. ¿Era parecido en el fútbol deportivo San Roque? ¿Se lo esperaba así de esta manera en la forma de jugar? Sinceramente sí. No solo me esperaba esto, sino que los resultados demuestran que es un buen equipo, que es un buen equipo en su campo. Fuera no voy a discutir que no sea un buen equipo, sino que estoy hablando de este partido y en concreto de cómo me lo esperaba aquí y que es un equipo donde es difícil no solo jugarle, sino ganarle. Y el campo, aunque parezca de arriba, que es una alfombra, yo creo que está muy duro. Es un campo donde es muy difícil saber antes del partido si se ponen unos tacos de aluminio o tacos de goma. Porque yo creo que los tacos de aluminio no penetran en la tierra y los tacos de goma, otros valen.